Nosotros como agencia somos patrocinadores de este evento y nos interesa que se realice una mayor cantidad de eventos de esta metodología en toda la provincia de Córdoba. Es la primera vez que se hace en Río Cuarto, es una metodología muy ágil que requiere el compromiso de los chicos que se vayan a postular de rápidamente llevar a cabo la solución a alguna problemática puntual de la ciudad. La idea y el concepto es soluciones de los río cuartenses para problemáticas de Río Cuarto. Como agencia están patrocinando este evento, ¿sintéticamente en qué otros ejes están trabajando desde la agencia Córdoba Innovar y Emprender? Nosotros trabajamos en la promoción de la innovación y el emprendedurismo desde distintos ámbitos, tratando de articular el sector empresario, que es el sector que queremos que invierta en los emprendedores e invierta en innovación, el sector del conocimiento y, vaya la redundancia, los emprendedores. Articular junto al Estado estos tres sectores para lograr tener una provincia más emprendedora y más innovadora aún.